¿Qué tal? Buenas noches amigos de Contacto Informativo, Omar Vázquez Valencia, los saludo con gusto en el municipio de Minaritlán. Nos encontramos desde la avenida Dante Delgado en la colonia Insurgentes Norte. Hace unos momentos una persona en avanzado estado etílico fue atropellado por el conductor del taxi 232. Ya se aproximan elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana para brindar el auxilio a esta persona que, bueno, se encuentra como desconocido. Es un hombre de aproximadamente 50 años y como se puede ver ya llegan los cuerpos de rescate y auxilio. Este individuo fue atropellado, les repito, hace unos instantes sobre este sector de la avenida Dante Delgado y bueno, la persona allí yace tendida sobre el pavimento. Intentaba cruzar, le comento, sobre este sector cuando fue atropellado por el conductor de un taxi. Esto de manera accidental sobre este punto y bueno, ya llegaron los cuerpos de rescate y auxilio para proceder a lo concerniente en unos instantes más. Repito, sobre la calle, a la avenida Dante Delgado en el municipio de Minaritlán. Eso es parte del reporte, es parte de la información. En un resumen de los hechos, una persona atropellada en la avenida Dante Delgado de la colonia Insurgentes Norte en el municipio de Minaritlán. Presenta diversos golpes, esta persona al momento de identidad desconocida. Es parte del reporte, es parte de la información. Las imágenes de nuestro compañero Eric Vázquez, yo soy Omar Vázquez Valencia. Que tenga una excelente noche, seguiremos actualizando. Gracias.